hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura del canal el día de hoy vamos a estar abriendo esta caja de entrenador de élite de la última colección que llegó a chile que es resplandor astral el otro día y abrimos un kit de pre-release no nos fue tan bien pero esperemos que en esta si volviendo al tema esta cajita tiene como mascota a dark cry a mí me encanta este pokemon es mi pokemon favorito de todos los que se han creado así que estoy muy contento porque porque me puede conseguir una y si se fijan es bastante parecida en diseño a lo que fue oscuridad incandescentes con eternatus ya tiene esos esos vórtices como como el de allá pero ese representa llega max y este representa supongo lo siniestro de dark cry como tip para quien no ha comprado una caja de entrenador para saber si éstas son originales o no se han resallado éstas deben venir con tres sellos de calor por ejemplo la mía tiene uno ahí uno abajo y el último por este lado y así que yo puedo estar seguro de que esta caja es original y que no la abrieron para cambiarme los sobres porque digo esto porque porque es sabido por la comunidad que hay algunas tiendas que tienen la mala costumbre de abrir las cajitas o cualquier cosa que venga con sobres pesarlas en una pesa gramera y las cartas más pesadas se suponen que traen cartas buenas ya y esas las sacan y las venden como singles y meten los sobres que no tienen nada de vuelta a las cajas y la resella así que ojalá se acabe esa mala costumbre y podamos todos disfrutar del juego como corresponde porque por lo demás no son nada de barato estas cosas siguiendo con el vídeo está esta cajita trae 8 paquetes de mejora ya 65 fundas para cartas de dark red 45 cartas de energía una guía para jugadores un libro de reglas 6 dados de contadores de daño esto es importante porque hay otro tipo de contadores que son estos que tengo aquí que son de tipo cartoncito y ahí es un tema de gustos cual quiere usar también viene con un dado para el lanzamiento de la moneda que viene con el diseño de esta colección trae dos marcadores de condición acrílico que son estos de aquí un marcador de v astro trae una caja de coleccionista que más que traer es donde viene todo y viene el código para ocupar esta cajita y éste esa fundita en el juego online bueno ya dije todo lo que tenía que decir perdón si la intro fue muy larga así que ahora vamos a abrir la cajita y vamos a sacar su contenido para que lo veamos todo más de cerquita y con más detalle tuve que hacer un pequeño corte porque dejé la embarrada aquí con las cositas así que lo ordené nuevamente y se lo voy a mostrar más detalle ya partimos con las energías que están las 45 voy a ir dejando al lado izquierdo tenemos las puntitas de dark red ya 65 tenemos la guía de reglas también aquí vienen los contadores de daño que venía abierta la bolsita no sé por qué así que esperemos que no vayan cambiado los sobres como ya dije también tenemos los separadores ya están muy bonitos tienen un diseño cada lado así pues también tenemos los marcadores acrílicos de tenemos el marcador v astro nuestra guía para jugadores incluye una pequeña reseña de lo que es esta la colección un índice tenemos ahí vamos a hacerle una vista rápida y vamos a contar que vengan los ocho paquetes de mejora que son 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a revolver y vamos a empezar con la apertura voy a sacar esto de aquí vamos a partir con de alga hay un código 4 hacia adelante y partimos con una energía tipo siniestro y ahora sí y ahora sí me vino bonito un ponita el otro día abrió uno que vino con el ponita dañado en la esquina roble ashwag nuestra rivers es un mismagius y la rara es un y la rara es un typeplosion holográfico buenísimo vamos a enfundarlo el tiro en un minuto voy a sacar las funditas me pasó un pequeño yascarro cuando enfundé a typeplosion abrí sobres abrí cuatro no tres de hecho el otro está ahí en espera pero cuando me di cuenta no estaba grabando y saqué todas estas cartas sin haberlas mostrado así que ahora voy a hacer una vista rápida no me salió nada bueno en todo caso así que no se perdieron de nada pero lo voy a hacer rapidito creo que la honestidad es lo más importante así que mi culpa gritoneme reténme aquí están las tres de energía me salió un tibul como rara un ponita como rivers side dog chatot combi dog y pi rey ya es como rara del pese sobre ahí está la rivers tengo unos blister para abrir pero no quise engañar a nadie abriéndolos ahora así que después los vamos a abrir en otra apertura ya así que pido disculpas por este pequeño impas seguimos revisando las cartitas que salieron y como pueden ver no se perdieron de nada no salió nada nada nuevo nada bueno así que eso sería voy a tomar esto y los voy a dejar al ladito y ahora sí me aseguro que esté grabando y seguimos este es el último sobre que abrí no lo he abierto todavía o sea perdón no lo he visto que cartas vienen así que vamos a tirar las cuatro hacia adelante seguimos tiene un noctul vía jubileo dartrix bronzor hot hot cricketer stantler citer la reverse es un togekiss y la última es un star mibi buenísimo buenísimo viene con rapidez y con espiral de energía esta la vamos a enfundar ahora sí no voy a hacer pausa para que no me pase lo mismo de adelante la vamos a guardar aquí y ahí se ve bien bonita aún nos quedan tres sobres voy a dejar esto por acá y seguimos con decibile oh ya me spoileo 1 2 3 4 y tenemos una energía tipo planta un cuilaba crispa golduk petilil nikit vermite hipopotas syndaquil la reverse es un bastiodon y la última es un shaman ya habíamos tenido un shaman así que están repitiendo bastante más de lo que yo quisiera vamos con un sobre de type lotion tenemos un código 4 hacia adelante y partimos con una energía tipo rayo purukli aself carrito de cambio bergmite hipopotas nuevamente syndaquil pauniar growlit de hisui la reverse es un overquill de hisui y la última es un avalug de hisui con hielo masivo como habilidad y viento carámbano como ataque y nuestro último sobre del día de hoy es este de falquia esperemos que aquí venga toda la suerte que no hemos tenido ahí viene el código y tiramos 4 hacia adelante tenemos una energía tipo agua gafas super eficaces cricketown fósil desconocido pauniar growlit de hisui voltor de hisui ruflet ponita nuevamente nuestra reverse es una piqueta atrevida y la rara será un lilygan bi de hisui buenísimo tuvimos 3 hits por así decirlo en esta cajita esta tiene baila con gracia y paso hoja como dije al principio yo estoy feliz con esta cajita de entrenador me gustó la elite más que las cartas que me salieron si hacemos un recuento de todo esto tenemos a type pollution tenemos un lilygan y el starmi bueno ese ha sido el recuento tuvimos 3 hits contento como ya dije si te gustó esta apertura y quieres seguir viendo videos como este dejalo en los comentarios dame un like comparte y suscríbete si así lo deseas y nos estaremos viendo en otra oportunidad para la próxima apertura vamos a estar abriendo estos blister que tienen unas cartitas promo de Silvion y Eevee así que te espero en el próximo video muchas gracias por venir adiós chau